Puro recto, puro recto No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Abajo, venga, quírame los hombros, quírame los hombros No pares, no pares, no pares Arriba, quírame los hombros, venga Abre el brazo Bien, detalladora, acelera Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Diez, once, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis Ocho, nueve, diez, once, doce Manos abajo, tijeras Lleguen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Diez, once, doce, dos, tres juntos, venga Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce La gatita tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Tiempo Tiempo Tiempo